¿Qué es el programa que estamos elaborando en conjunto y de manera colaborativa con AZ y ALMA? Es un programa bastante innovador que tiene por objeto o tragarle infinitas herramientas a los asociados de este estudio. Para que desarrollen su mentalidad comercial, para que desarrollen sus habilidades blandas, el cross-selling, la comunicación efectiva. Temas que son relevantes para su crecimiento y desarrollo personal, así como también van de la mano del desarrollo profesional. El equipo AZ la verdad es que me encanta porque son participativos, hacen buenas preguntas. Siento que están muy comprometidos, nos sentimos muy contentas de poder aportar valor y hacer crecer a los profesionales, no solo como abogados y abogadas, sino como personas. Tienen una especie de marca común y eso es muy importante y es importante que sepan también de alguna manera transmitirlo. Este estudio está siempre a la vanguardia de las herramientas que son importantes y potentes para el crecimiento de las personas que trabajan acá. Entonces, trabajar en equipo, manejo de agenda, control del estrés, fijación de prioridades, distinguir entre lo urgente y lo importante, comunicación efectiva, creo que es fundamental para el crecimiento personal, profesional y para que el estudio se siga consolidando como un innovador en desarrollo personal de sus abogados y abogadas. Muchas veces necesitamos líderes, personas que conecten de una manera distinta con los clientes, que tengan la capacidad de relacionarse de manera distinta y vamos a ir viendo en el tiempo quiénes son esas personas. Gracias.